Si un cariño se te va, no te pongas a llorar Búscate un cariño nuevo y ponte a vacilar En el juego del amor, los cariños Van y vienen, agarra el que te conviene Y que sigan los demás Es la ley de la vida Y nadie la cambiará Es la ley de la vida Y nadie la cambiará Es la ley de la vida Es la ley de la vida Y nadie la cambiará Es la ley de la vida Bendigo el día que se den cuenta que mujer mala no sirve para na' Es la ley de la vida Los ojos de Dios te están viendo entonces no hagas tanta maldad Nicolás, es la ley de la vida Santa Bárbara bendita, que nadie te cambiará Te cambiará Es la ley de la vida Es la ley de la vida La ley de la vida La ley de la vida Sufre La ley de la vida La ley de la vida ¡Fanta! 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 Es la ley de la vida Que en tanto tu llora aprende a ese hombre Párate del suelo y aprende a gozar Ay Nicolás Es la ley de la vida La mujer que destruye a un hombre Por maldad allá arriba lo pagará Es la ley de la vida No hay nada más feo que un hombre chismoso, chismoso Con su propia lengua, él se ahorcará Es la ley de la vida Es la ley, es la ley, es la ley de la vida Se ahogo y nadie la cambiará Es la ley de la vida Es la ley de la vida Agarra el que te conviene Y que sigan los demás Es la ley de la vida Y nadie la cambiará Es la ley de la vida Y nadie la cambiará Ay Nicolás ¡Ay Nicolás!